¿El qué? ¿El Giving Day Wonder? No. No. Lo he escuchado varias veces, pero no sé muy a fondo qué es lo que es. Tengo como una noción muy pobre, por decirlo así, que es como recaudar fondos. Si no me gusta. Si no me gusta. ¿El Giving Day? No. ¿El Giving Day? Tengo como una noción muy pobre, por decirlo así, que es como recaudar fondos. Si no me gusta. Si no me gusta. Viendo las necesidades que tengan mis amigos, y después como inculcarles eso, para que ellos también vean las necesidades de sus amigos y podamos ser como una comunidad unida a todos. Hay muchas abuelitas que están como solos, que a ellos les gustaría estar como más acompañados. Como algo que tenga que ver con niños, con el futuro de todos. Prefiero ser optimista. No. 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 Gracias por ver el video.